Yo conocí bien a los dos humaredas que estaban dentro de él, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Porque había una humareda jocoso, inclusive medio payasesco a veces, ¿no? Porque él lo quería así, ¿no? Pero yo también he conocido a la humareda ser humano, ¿no? Con el cual podías conversar, ¿no? De arte, todo. María era una de las personas que estaba convencido que cada trazo, cada línea, cada sombra en su cuadro era él. Cada obra de él siempre ha sido como una especie de mirarse en el espejo, ¿no? Y reflejarlo en la obra. Era muy exigente, muy vehemente, muy apasionado. Cuando él me enseñaba a pintar, yo de pronto decía, Víctor, ya terminé. No, te falta. Ya terminé, Víctor, te falta, sigue trabajando. Cuando terminaba de pintar un tema, decía, Víctor, ya terminé, ¿y ahora qué puedo pintar? ¿Ahora qué pinto? Ahora vamos a vivir. Vamos a caminar las calles. Ahí están los temas. Vamos a caminar las calles Vamos a caminar la otra, ¿qué tal? Vamos a hacer.